San Juan de la Maguana, al sur de la capital, donde un joven murió al quedar totalmente carbonizado tras un intenso incendio en su vivienda. Desde allí, nuestra compañera Doris Paniagua nos tiene los detalles. Adelante, Doris. Tras producirse un voraz incendio, supuestamente por una vela, un hombre de 27 años de edad, identificado como Fernélis de óleo, murió totalmente carbonizado, lo que ha consternado a los moradores de Barranca en San Juan de la Maguana. Cuando yo abrí la puerta, lo que vi fue el fuego. Entonces ahí fue cuando se levantó el vecino. Nos levantamos todos y aquí en todos los recipientes que teníamos de agua, todos los gatamos tirándole agua a la casa. Según los vecinos, trataron de ayudar al oxizo, pero era demasiado tarde. La casa cuando yo salí estaba prendida en llama. Los vecinos cooperamos y le echamos agua a la casa, llamamos los bomberos, los bomberos llegaron lo más rápido que ellos pudieron, pero ya no pudimos hacer más nada, que había una persona adentro. La tragedia no pasó a mayor, porque su esposa y sus dos hijos se encontraban en casa de un familiar. Fue que él salió para la casa de su mamá a amanecer para allá, para su mamá, y llega a las doce y media de la noche aquí, ya los muchachos estaban durmiendo. Ella le dijo, ya los muchachos están dormidos, no voy a coger, a darle sereno a los muchachos que tú sabes que se congestionan. Ya yo me voy a quedar aquí con los muchachos, se quedó aquí. Fernelis de Olio dejó en la orfandad a dos niños, que hoy están en la calle, por lo que los familiares piden ayuda para esta familia que lo perdió todo. De hecho que esta gente han quedado aquí absolutamente sin nada, queremos una ayuda, por favor, en lo que puedan. Eran mis ratos, cuando muchachos, yo me siento mal. El cuerpo de este hombre fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autoxia. Doris Paniagua, NCDN.